Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar por qué mi celular está muy lento o se traba mucho. Bueno, vamos con una explicación rápida y es que las aplicaciones se abren en segundo plano. Miren, por ejemplo, yo tengo algunas aplicaciones aquí como por ejemplo, como para el ejemplo como TikTok, Facebook, Amazon Compras. Entonces, por ejemplo, cerramos todo con eso, liberamos el espacio de la memoria RAM. Ya no hay nada en segundo plano, pero una vez que lo cerremos de todos modos dentro, este digo en segundo plano, se abren aplicaciones solas y ni siquiera salir en la barra de tareas sin darnos cuenta que están consumiendo este memoria RAM. Y eso es lo que hace que las aplicaciones que se abren en segundo plano, más que tú empiezas a usar el celular, se empieza a sentir lento. Entonces, la solución es muy sencilla la que te traigo. Nos vamos a ir rápido con el tutorial. Nos vamos a ir a ajustes que sale en esta parte de aquí. Ajustes y si no, ya saben que desplazamos la barra de arriba para abajo y ponemos en donde está la tuerquita. Nos vamos a ajustes. Después vamos a bajar todo hasta la parte de hasta abajo y le vamos a poner donde dice acerca del teléfono. Nos metemos en la segunda opción que dice versión, base, banda base y carnel. Ahí donde dice número de compilación lo vamos a tocar varias veces. Como ven, ya nos salió este para tocar la clave. Aquí ponemos la clave de nuestra contraseña con lo que desbloqueamos el celular. Esa es la clave que nos está pidiendo. La pongo y regreso. Ok, una vez que metimos la clave nos va a decir que ya somos desarrolladores. Nos vamos a ir para atrás, nuevamente para atrás y nos vamos a meter donde dice. Aquí es el menú principal de ajustes, miren, menú principal de ajustes nos vamos a meter hasta abajo donde dice ajustes adicionales. Anteriormente estábamos aquí en acerca del teléfono, pero ahora nos vamos a meter en ajustes adicionales. Aquí ya nos sale la opción aquí abajo donde está accesibilidad, programa y después sigue opciones del desarrollador. Nos vamos a meter ahí. Esta opción nos la abrió que es la que activamos ahorita que hicimos todo ese proceso anterior que nos dijo que ya éramos desarrollador. Ahora vamos a bajar todo hasta la parte casi de hasta abajo donde dice aplicaciones. Aquí en aplicaciones, en la segunda opción que dice no conservar actividades, en la que sigue dice límites de proceso en segundo plano. Dice límite estándar. Estándar más o menos nos deja hasta 4 o 5 procesos en segundo plano. Y yo te recomendaría que lo dejaras en no hay procesos en segundo plano, pero no, no pongas no hay procesos en segundo plano. Porque muchas veces hay aplicaciones que ocupan una segunda aplicación para poder estar, poder estar abierto. O si tú te sales de una y te metes a otra, no se te cierre luego, luego. Entonces la opción que nosotros vamos a utilizar es como máximo un proceso. Le vamos a poner ahí y miren ya se puso automáticamente. Dice que en segundo plano como máximo un proceso. De hecho, qué bueno, porque como ven ahorita yo estoy usando la cámara para grabar, bueno, el grabador de pantalla que está en segundo plano. Entonces ahorita como máximo un proceso en segundo plano. Con eso vamos a hacer que si nosotros nos abrimos, nos metemos a una aplicación y por ejemplo Face, después nos metemos a TikTok y nos salimos. Este, ya no estén abiertas en segundo plano. Si me explico. Entonces con eso vamos a sentir nuestro celular un poquito más rápido y como quiera. Esta es una solución y posteriormente te traeré nuevas soluciones con las que tú puedas sentir el celular más fluido. De hecho, miren, yo estoy grabando y siento el celular muy fluido. Ok, después te traigo, en el siguiente video te voy a traer un tutorial como hacerlo más internamente para que te libere completamente las memorias. Ok, si por algún motivo tú quieres quitar esto que acabamos de hacer, no te convenció cualquier cosa de tomos, también te voy a enseñar cómo quitarlo del menú. O sea, cómo quitar esto que acabamos de hacer, pero te recuerdo, esto te funciona. Pero por si tú quieres quitar lo que acabamos de hacer, simplemente vamos a irnos hasta la parte de hasta arriba y donde dice opciones del desarrollador, lo vamos a destildar. Pero si tú quieres hacerlo más directamente, entonces lo vamos a regresar. Por ejemplo, quitando eso de opciones de desarrollador, es decir, cerrando esta opción de opciones de desarrollador, se va a quitar lo que hayamos hecho dentro de ella. Pero como quiera lo vamos a dejar tal cual, cual estaba, que dirá límite estándar. Ok, límite estándar, después nos vamos hasta arriba y lo vamos a destildar y con eso lo quitamos y nos salimos de aquí y automáticamente se cerró de aquí. Bueno, pues eso sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.